En MERCO, esta Navidad, estamos de regalo. Harina de maíz regular o para tamal arimaza de 1 kilo a $12.99 cada uno. Frícol pinto de la olla a $21.99. Maíz posolero al mexicano 3 kilos a $47.99. Y todos los árboles, luces, esferas y accesorios navideños con 40% de descuento. Víjense al 6 de diciembre. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 866-111-5803. Porque en MERCO nos preocupamos por ti. Apoyamos con súper preciazos la economía de Monclova. ¡Gracias!